Ahí, ahí, ahí. Dale el paso más rato. Mira, mira lo que hago yo. Mira lo que hago yo. ¿Te das cuenta? Yo mirando frente, mirando frente, no tengo que mirar abajo, ¿verdad? Yo lo acabo mirando. Mira lo que puedo hacer yo. Y de aquí voy a dar un paso más. Y siempre, siempre que voy a girar, me puedo apoyar en la pierna. Siempre me estoy girando, me estoy apoyando en la pierna. No siempre en la pierna buena. Sí, ¿por qué me puedo hacer esto? No, no, no. ¿Qué es la carrera? ¿Ah? ¿Ya sabe correr? ¿Yo? Oh, pero para correr tengo que cambiar la moto. Por ejemplo, yo puedo hacer esto, ¿verdad? ¿Veis cómo es eso lo que yo? Por ejemplo, ahí va a ver. Ahí estoy trotando, pero no está en modo de correr. Yo lo estoy haciendo porque ya sé. ¿Veis? Ahí estoy corriendo, trotando, pero no está en modo de correr. Ahora, yo la cambio en modo de correr y ya puedo sprintar ya. ¿Veis que regular es? ¿Veis que regular es? Exacto. No, aquí no. En el mouse, en el control. Ah, ya, ya, ya. Pero esta ya viene con el modo, ya está automática. ¿Veis? Esta corre automático. Esta hay que regularla. Ahí está bloqueada, ya. Ahí está bloqueada. Pero no te sientes un poco más... A la hora de caminar un poco más rápido. Sí. Pero, o sea, digo, hasta acostumbrarse todo... Bueno, eso es el problema de los patrónes cerebrales. Pero, igual que cuando tú pisas, no sientes como que te hace un juego ahí. Sí, un poquito. Exacto. Eso es porque no estás acostumbrado que la rodilla tuya normalmente te hiciera así. Si eres el juego de las rodillas, es como si yo quisiera caminar y me hiciera así. Exacto. Exacto.